hola amigos de youtube hoy les voy a traer algunas de las novedades de ubuntu y es 8.04 vamos a ver las novedades de escritorios de los fondos de escritorios vamos a ver ahora están divididos en dos los fondos de escritorios y los fondos de bloqueo de escritorios vamos de una vez para ir ahí tenemos que ahora en la nueva versión de ubuntu 18.04 tenemos que ir a mano derecha aquí en que se encuentran las configuraciones y le damos aquí en configuraciones y buscamos en los fondos de pantalla que son los fondos de escritorios ya que vemos esta novedad ahora aparecerá la opción fondo si le damos a fondo vemos todos los fondos que podemos poner le damos seleccionar y automáticamente cambiamos nuestro fondo pero ahora aparece otra parte que aparece fondo de bloqueo este fondo de bloqueo no es nada más y nada menos que la el inicio cuando entramos vamos a poner la clave en nuestro sistema operativo y nos aparece esto entonces podemos cambiar los fondos de inicio de escritorio podemos ponerlo diferente entonces ya elegí eso y ese es el fondo de bloqueo el fondo de bloqueo Gracias por ver el video.